Cuando vamos a jugar en un mundial, muchas veces dicen, mira, Costa Rica no fue al mundial sub-17, no fue al mundial sub-20 y eso está afectando, claro que afecta, pero no debería ser el punto, porque esas selecciones que no clasifican a un mundial, solamente van y juegan tres partidos, eso te da estatus, sí, en un futuro dirán, mira, ese jugador es mundialista, fue y jugó tres partidos, pero eso no te hace por default ser un buen jugador o crecer, sino yo digo que hay que acompañar a esas generaciones, aunque vayan al mundial y si no van también dándoles partidos internacionales para que puedan crecer, pongo el ejemplo de una generación que no fue, que es los nacidos en el 93, hay un montón de jugadores nacidos en el 93 y decían que esa generación se perdió porque no fueron al mundial y yo hago una lista y un repaso y veo que Dilan Flores está jugando y salió campeón con Cartagena, jugó internacionalmente, Yemar Hernández jugó en el Punta Arenas y ahí está jugando, William Jiménez está con Cartagena, uno está con Punta Arenas y sigo buscando y buscando, Matarrita es de esa generación, o sea, no se pierden las generación, solamente que se abandonan y no les dan el crecimiento necesario internacional para poder consolidarse más temprano, eso sí te da, Joel Campbell, Brian Oviedo, Oscar Duarte, todos esos jóvenes cuando fueron a formar parte del primer equipo nacional, nacional tenían 70, 80 partidos internacionales y eso hizo que puedan desarrollarse.